El programa de pavimentos participativos que realiza la ilustre Municipalidad de La Granja, en conjunto con el Servio Metropolitano y los vecinos de nuestra comuna, inicia este año el llamado número 30. Este programa permite postular a un fondo concursable para la construcción de pavimentos nuevos y repavimentar calles y pasajes de tierra o con un alto deterioro. En nuestra comuna ya hemos construido y repavimentado 198 tramos, contemplando una inversión total, de más de 4.433.455.060 pesos. Los invitamos a organizarse con su franjista y postular para seguir creciendo juntos en La Granja.